¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Juegos Gaming Addicts México El día de hoy, bueno, vamos a continuar con las misiones, pero en este caso no serán mías Son las misiones de mi amigo Kingof, que por fin se me hizo poder jugar con él Ya en el pequeño video de la vez pasada les había yo comentado que se había incorporado a este juego Tiene bastante que no juego con él Hacíamos varias misiones en tibia Y matábamos gente, bueno, él se animaba mucho a matar gente Esos instintos asesinos, me los pasó ese rey Pero, eh, desde que se retiró dejamos de jugar juntos por un buen tiempo Hasta hoy es cuando por fin podremos darle seguimiento a esto Vean, pero tengo el desorden aquí Oh, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Un caso Con esto y cuerda No, 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 no Ah, me pedió las tablas, ¿sí? Y creo que nada más, con eso podría ser un arco. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, vamos a ver qué sale ahorita. Ah, aquí nos dio. Este no lo delato. Bueno, me vine casi sin nada. Están mirando Ok, algo se le rompió Ya no tiene armadura Ahorita le hago una armadura Quítate de ahí Quítate de ahí Ahora sí Los primeros auxilios Como en el Gears of War Y aprovechando la recompensa del día Con eso me recupero ahorita Ah no, lo guardo mejor para la casa Ahí la estamos juntando Para casos extremos más que nada Oh no, no, lo guardo mejor para la casa No, no, lo guardo mejor para la casa No, no, lo guardo mejor para la casa ¿Qué demonios es eso? Ok, eso no lo había visto Y por lo visto Los de Chido no ven en nada ¡No manches! ¿Por qué no te curas? ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate, cúrate! ¡Se lo van a matar! Lo bueno es que... Tengo más velocidad que esta tierra Pero queda muy duro Bastante duro, diría yo Ahorita regresa por sus cosas La verdad es que... Espero que se pierda Ok, ¿no se pierde? No, 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 no Todo iba tan bien No, 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 no... La verdad es que tengo que cambio rápido Vamos a ver esto para acá Bueno, 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 bueno Se estima muy bien Y es... buena 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 por fin no sé quién lo agarró pero lo agarré yo no sé qué cosas pero estuvo muy muy fuerte vamos a sentarnos un rato y yo creo que lo voy a inscribir nunca había visto eso no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puto! ¡Se metió! Pero antes voy a ver si puedo sacar el cofre ¡Puto! ¡Puto! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Si logro esquivarlo y me logro curar Tal vez tengamos una pequeña oportunidad La oportunidad que tenemos es hacer lo que use su habilidad especial Pegar y correr No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, corre, 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 Talga mucho Se puede esconder ahí No te pases Güey, no te puedo levantar No mames Se ha pasado, no te olvides Creo que si no hubiera recibido En la oportunidad que tuve De todos modos nos iban a matar La única oportunidad Sería matarlos a todos Pero está exageradamente Comunicado No debimos meternos acá No debimos meternos acá Nada más espero que no regrese No debimos meternos acá No debimos meternos acá Lo logré Ok, no sabía que se podía hacer eso Creí que cada vez que Te atacaban Lo que pasaba Pues era que Como que te atontaban Y se cancelaba la Pues la, ¿cómo se llama? La acción El estar saliendo de ahí Pero ya vi que no Entonces Pujando, güey Jejeje Jejeje A ver Listo, es que vine a la boca A ver, vamos a ver Dice que está en la tumba, vamos a ver Yo no lo vi Vamos a ver, vamos a ver Ok, ¿por qué no lo vi? No sé cómo se escabulló Ni cómo mató a todo, pero bueno, ya lo hizo Perro de desgraciado No sé cómo lo hizo Ustedes vieron qué tan difícil estaba, pero ahí está el maldito No sé cómo mató a todo No sé cómo mató a todo No sé cómo mató a todo Es gigante, no güey, es gigante, no Es gigante, no Esto me va a hacer que me maten Lo pego es que no quiero morir ¿Qué es una bruna? No No, güey, no, güey Tengo que menaguear No sabe lo que hay en ese cuarto No sé cómo mató a todo Y es así como se juega No creo que ya sabrán por qué me gusta todo el que acabaron Además que el maldito, vean, ya se fue a abrir los cofres y ya se fue muriendo solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ok, sinceramente, voy a ser sincero en esto, no esperaba realmente que pudiéramos contra esos gigantes, porque bueno, si han visto en los videos anteriores... ...y lo con mi no había que subirlo, y ya... bueno, yo lo atajo y al pegarle lejos... ...pero pues en este caso, mi amigo le dio la vuelta al marcador muy cabrón, demostrando que entre... entre agarrar así se puede... ...cuesta trabajo, sí, pide que agarrarle un modo muy cabrón, pero aquí se puede... ...insiste, este cabrón logra pinches hazañas muy pasadas del anda, porque yo no esperaba... ...y vuelvo a insistir en lo mismo... ...yo no esperaba que pudiéramos ahí abajo... ...pero este güey me cayó la boca, así como de... ...caíse el hocico, sí se puede y órale... ...jajaja... ...no, no... ...pues ya nada más acabar mis recursos... ...y yo creo que vamos a hacer ahorita una incursión... ...o no sea nada más allá de la caja... ...sobre el francés... ...no hay 42,193 ventajas... ...esiedad... ...esiedad.. Pero como estamos en la misma familia ahora, aunque estemos separados en distancia, él puede leer los mensajes. Entonces igual es una ventaja ahorita. Igual que ya aprendió a leer el mapa, está perfecto. Ok, primera vez que no muero. Pero si estuvo muy pasadísima de lanzo esta misión. Este cabrón. Es que en serio, nadie de los que vean el video van a imaginar o van a sentir esa sensación de emoción que es el estar en esos lugares. Poder salir con vida sin que te maten es un pinche logro muy cabrón. En especial, así como estaba yo ahorita, que tenía yo varios monstruos corriendo atrás de mí. A veces está realmente complicado, muy muy difícil. La verdad. Pero bueno, si se logró, todo salió bien. Qué chino. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 Ese objeto lo tengo que guardar, ahí se va a quedar un rato Y vamos a ver que más podemos hacer Después lo dejamos Y que otra cosa 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 Creo que olvidé que mi amigo es un poquito desesperado Y se bota a lo grande Y se bota una notificación al celular para entrar y defender Y se bota a lo grande 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 Y que otra cosa Y se bota a lo grande 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 No sé si se bota a lo grande No sé si se congeló O qué pasó aquí Pero bueno Ya no vi ni qué me escribió Y se bota a lo grande No sé si me copió No, no, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba No, era el cuadro de diálogo que se atravesaba Hasta la próxima